Música Para entender que es la stand up comedy yo me atrevería a hacerles antes que nada una pregunta Primero, ¿quién es la risa? ¿Quién me puede decir algo sobre la risa? ¿Quién es la risa? Aquí hay un osado que se puede decir algo ¿Qué es la risa para ti? La liberación de dopamina Este man, ¿qué estudias? Te hago, me cae bien este man La liberación de dopamina Es una muy buena definición ¿Alguien tiene otra idea? A ver, ¿qué me dices tú respecto a la risa? Una manera de desestresarse Una manera de desestresarse Muy bien, me gusta ese otro concepto ¿Quién tiene otra idea por acá? A ver, tú Una forma de desestresarse Yo diría que la risa va un poco más allá La risa siempre se produce por algo que nos estresa La risa siempre se va a producir por estrés Incluso cuando nos genera a partir del humor Es por estrés ¿Por qué? Porque resulta que hay una teoría Que se llama la teoría de la incongruencia La teoría de la incongruencia Parte del principio de que cuando a ti algo te hace reír Digamos a la hora de hacer comedia Se genera porque tú, en tu cerebro Estás tratando de resolver lo que va a pasar Cuando, por ejemplo, un comediante te está hablando Entonces el comediante hace dos pasos El primero es conjetura y luego resuelve ¿Sí? Construye un chiste, lo resuelve Esa construcción hace que Él va en esos dos pasos Mientras tanto, el público, los espectadores Van en tres pasos El público interpreta lo que está diciendo el comediante Conjetura, empieza a construir Y finalmente resuelve Si lo que el comediante resolvió Es diferente a lo que la persona, el público, resolvió Se genera la risa Cuando uno hace comedia Cuando uno hace stand-up comedy Está hablando de algo que es dramático De todas maneras Las personas que nos dedicamos a hacer stand-up comedy Estamos hablando de una interpretación Que tenemos de la realidad De nuestro entorno Lo interpretamos bajo la perspectiva De los seres humanos Que somos cada uno de los que hacemos este arte La stand-up comedy Empieza en Estados Unidos Más o menos hace unos 200 años atrás Ya nos llevan los gringos dos siglos de adelanto Empieza Dicen que uno de los precursores de la stand-up comedy Fue Mark Twain Mark Twain, el escritor Él solía hacer aforismo Los aforismos son pequeñas líneas Cargadas de humor y de retórica Y que, aparte de escribirlos Le gustaba pararse en un bar A exponer sus aforismos Hoy en día Ese arte de exponer aforismos Es un subgénero dentro de la stand-up comedy Que es el one-nighter Que es el más aplicado de hacer El one-nighter básicamente Ahorita vamos a ver ejemplos de ellos Consiste en hacer stand-up Utilizando chistes de una sola línea Que no necesariamente están hilados entre sí Pero que tienen una carga Digamos, divertida Un ejemplo, por ejemplo A ver, un ejemplo de one-nighter La definición de paradoja Es entrar a McDonald's Y ver un emo comiéndose una camita feliz No hay más Eso es un one-nighter No hay más Una línea Eso era lo que hacía Mark Twain Hace 200 años En esto yo, por ejemplo Soy muy radical respecto Por ejemplo A la forma de escribir la palabra El término stand-up Esta línea que está en la mitad de la palabra Entre stand-up y up Que diferencia el hecho de Hacer comedia de pie Y hacer comedia Hacer stand-up O sea La traducción normalmente la ponen Ustedes buscan Wikipedia Stand-up comedy Comedia de pie No, no es que tú la hagas de pie Yo puedo hacer stand-up comedy Acostados Si me da la gana en la cama La diferencia Es que ese término stand-up Hace referencia al hecho de que yo estoy parado en una postura ¿Me van a entender? Es decir Me paro mi opinión Esa es mi opinión Y yo muero de pie Pero no vivo algo de llave Esta es mi verdad Y eso es lo que caracteriza a los comediantes Que hacen stand-up Hay una palabra también con la que yo peleo Y es con la palabra monólogo Un verdadero comediante que hace stand-up No hace monólogos El monólogo está en el teatro Involucra tener una cuarta pared La cuarta pared en teatro Es una pared imaginaria Cuando tú estás en una obra de teatro Pones como una caja Y es la cuarta pared Es algo que te separa del público Las personas que hacemos stand-up comedy No estamos separados del público Estamos vinculados plenamente Hay un proceso de comunicación de dos vías ¿Por qué? Porque de una forma u otra Siempre hay una reacción del público Puede ser una aseveración Puede ser la risa Puede ser el aplauso Pero dependemos de eso El actor que hace monólogos no El actor que hace monólogos Está hablando para sí mismo Quien hace stand-up Va hacia el público En ese sentido Hacemos algo que son Las rutinas Una rutina de stand-up comedy Se genera Cuando tú empiezas a interiorizarla Y te sale desde acá No desde acá Sale de acá Llega un momento en el cual No pienses Porque esto no se trata de pensar Se trata de sentir Se trata de la emoción Que es de general No sabemos nada de las naranjas ¿Qué sabemos de las naranjas? Que son naranjas Ya, pero ¿Qué fue antes? ¿El color o la fruta? ¿Llamamos naranja a la naranja Por el naranja? ¿O llamamos naranja a la naranja Por la naranja? ¿Eh? Que no se puede saber No se puede saber No No se puede Habría Habría que ver fósiles de la época Estudiar fósiles ¿Hay algún arqueólogo en la sala? ¿Qué ha venido de arqueólogos? O sea, puede haber fósiles de la época Pero es normal Estarán en Grecia Que creo que han descubierto Una ruina nueva ahora Mi nombre es Diego Parra Y en ese orden diría Estás en Bogotá Mi abuelo murió Cuando él tenía siete años Y por eso yo no sé De dónde vengo Tengo una infancia muy sola Cada vez que yo aproximaba A mis amigos imaginarios Ellos empezaban a hablar Entre ellos Para no tener que Dividirme la palabra Mi familia también Fue un poco rara Y yo le tenía una mezcla Entre Alzheimer y Deja-U Yo lo oí valientes Diciendo Yo no sé por qué Pero creo que esto Ya lo había olvidado antes Mi tía Claudia Y ahora medium Yo fui sorieta Y ahora es small